Seguimos en el Congreso Nacional porque diputados consultados por CDN restaron importancia a que muchos de sus colegas no tengan títulos universitarios ya que la Constitución no lo estipula. Katherine Reyes nos cuenta que incluso varios legisladores señalaron que quienes no poseen profesiones están en la igualdad de condiciones de una gran parte de la población. Tras una investigación realizada por CDN donde se detectó que de los 190 diputados del Congreso Nacional aproximadamente 23 de ellos no son profesionales, diversas han sido las reacciones. Muchos de los registradores minorizaron la importancia de poseer carrera universitaria para ejercer la función mientras que otros descartaron su validez. A que la Constitución de la República establece claro cuáles son los requisitos. Es importante, pero no es un requisito cínico aún. La Constitución no establece en ningún lado que debe ser profesional. Otros, sin embargo, resaltaron como positivo que la gran mayoría sí posee educación universitaria. Nunca había habido un Congreso que tuviera tantos profesionales como hoy tiene el Congreso Nacional. De 190 que solo 23 no hayan hecho carreras profesionales, yo pienso que en ningún Congreso del mundo se da eso. Porque también tiene que haber quien defiende y represente a los billeteros, a los buhoneros, a los que no saben nada, a los que solo saben vender frío, frío en la calle. Asimismo se defendieron asegurando que sí poseían el grado superior. Tal es el caso de los diputados David Herrera Díaz, quien mostró su carnet del Colegio de Abogados. De Julio Brito, diputado por ASUA. Y Antonia Suriel, quienes enviaron a CDN sus títulos universitarios. Yo soy ingeniero de la UAS, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, matrícula 79-1836 y soy licenciado en Derecho, matrícula 50-603-140-13. Se recuerda que la lista de los diputados sin carrera universitaria la encabeza el presidente de ese hemiciclo, Rubén Maldonado, que en sus generales solo aparece como empleado público y en la biografía colgada en la página web, solo indica ser activo dirigente del PLD en la provincia de Santo Domingo, que ha mostrado gran interés desde su curul por el seguimiento a aquellos asuntos relacionados con la planificación económica, y el manejo de la deuda pública, así como lo relativo a la modernización y la reforma del Estado Dominicano. Catherine Reyes, CDN.